Son 106.5 Son 106.5 Yo quería hablar hoy de algo interesante Voy a empezar a felicitar el programa de vacunación especial De este jueves, viernes, sábado y domingo Terminó con 571 mil vacunados Excelente Ya llegamos a unos 5 y tantos millones de vacunados con primera dosis Eso es un gran avance Estamos entre los primeros países de Latinoamérica Con más dosis administradas por población Eso definitivamente es un gran avance para la República Dominicana Y nos va a permitir en el momento de revisar las restricciones que tenemos Pues lograr temas de mayor apertura Creo que debemos, como dijo el presidente, no es suficiente Y ojalá y lo extiendan para el otro fin de semana que viene Y sigan colaborando las organizaciones del Estado Y sigan colaborando los empresarios y la ciudadanía en general Y los partidos Y todos los comunicadores y los medios de comunicación que participaron en esto Esto fue un éxito realmente Tengo un tema y voy a tratar un tema de primicia aquí en Sol de la Tarde Y tengo la información desde ayer De que... y voy a hacer un llamado con esta información para que, por favor, hagan las investigaciones del lugar No voy a decir exactamente todo Pero si mañana no hacen una investigación Me voy a ver compilado a decirlo Tengo compilido Gracias, hermano querido Esto es algo muy grave En las islas Uno Un cónsul de la República Dominicana En un evento un poco extraño Se envenenó el sábado Cuando tomó de la neverita de su oficina Un refresco de una marca que ustedes conocen Que es con sabor a limón Y resultó que estaba adulterado con cloro Cuando esa persona, ese cónsul Consumió esa bebida Adulterada con cloro Tenía cloro dentro Al parecer alguien le puso eso en su nevera Y... Se intoxicó Se intoxicó Y hubo que ser llevado de emergencia Tengo todas las pruebas De lo que le hicieron en ese país Es una isla del Caribe Y es un cónsul general Recién nombrado, ¿verdad? Y fue víctima de esta situación Que no sabemos si fue un atentado en contra de su vida O algo pasó ahí Porque una bebida no va a llegar de forma, ¿verdad? Aleatoria A su nevera personal Donde la tomó La consumió Y se intoxicó Y ya ustedes saben Todos los daños que hace el cloro Cuando entra Esto está muy raro, ¿eh? Al cuerpo Muy raro Muy raro Las autoridades de la República Dominicana Por tratarse de quien se tratan Un llamado A los amigos de Cancillería Que averigüen eso Porque eso es muy, muy raro Otra cosa ¿Y el nombre? ¿Tienes el nombre del cónsul? Tengo el nombre del cónsul Tengo el país donde está y todo Y voy a dejar que averigüe las autoridades Porque le pasé la información a las autoridades Para que lo averigüen Y si no me dan una respuesta Pues lo voy a decir como primicia también En este sol de la tarde Otra cosa también que quiero decir Como primicia Y es un El dueño de esto me pidió por favor Confidencialidad hasta mañana Porque las autoridades le pidieron eso La Procuraduría La Procuraduría Espero que haga las indagaciones La policía ha hecho un trabajo maravilloso Y es un robo Que han hecho a una sucursal De remesas En una provincia muy cerca de la ciudad En la cual se robaron Cuatro millones de pesos La policía ha hecho todos los aprestos Y está en espera de la Procuraduría Que pidió que por favor Por discreción e investigación Doña Investigación Para poder apresar a las personas involucradas ¿Pero a dónde fue Virgilio? Perdón Eso fue en San Cristóbal Ok Y pidió la Procuraduría Que le permitiéramos eso Hasta mañana Veinticuatro horas Para ello hacer las indagaciones Y los apresamientos De las personas involucradas Eso también Lo tenía como primicia aquí Algo importante Doña Después De haber visto Como dije La jornada De vacunación Me interesó algo Que es un programa lindísimo Que está haciendo El gobierno Que yo lo apoyo Mucha gente Mucha gente ha dicho Que era imposible Que esto Yo hablo De lo que tiene que ver Con el registro De los motoconchistas Que ya empezó No sé si lo vieron Pero eso Es un gran Paso de avance A la República Dominicana Así mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría De vehículos De motor En este país Son motociclistas Y no tienen Ningún tipo de registro Primero Los motores Cuentan a veces Con unas cartas Que se lo dan Los importadores Porque no tienen La matrícula Al momento de la compra Y esa carta Se la pasan De Virgilio Que lo compró A la importadora A Ángel Que lo usó Por un año A César Que lo usó Por tres meses Y eso va pasando De mano en mano No hay identificación Así como tampoco Todos los No todos O la gran parte De los motoconchistas O motoristas Tienen una situación De ilegalidad De su documento Para Para manejar ¿No? Entonces Eso Produce también Una brecha Para la delincuencia Muy amplia Esa brecha Para la delincuencia Como yo he hablado Dos personas En un motor Sin registro Casi siempre Son los que hacen Los asaltos rápidos La problemática Sí, pero Dígame Sí, pero Vamos a poner el tema Claro, Virgilio Sí En el lanzamiento Del plan De seguridad ciudadana Así es Que hizo El señor Chubasque Chubasque Así es Estaba contemplado Dos aspectos Que ya han puesto Han sido puestos A la A la opinión pública Y en funcionamiento Uno es la entrega De armas Voluntarias Por parte del público Que tenga armas ilegales En los puntos Donde se ha establecido Esto ha sido un fracaso Un Hállate con eso Uno Dos Que metieron la pataza Ahí con el tema De Cruz y Minian Ay, de Cruz y Minian Lo publicaron en una nota De prensa Poniendo en peligro Y él tuvo que dar una declaración Y él tuvo que dar una declaración ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Yo no entiendo Porque salió en todo lo periódico Y el segundo Y el segundo ítem Que ponen de manifiesto Ellos Estimado amigo Virgilio Es La sedulación De Los Motoconchistas Así es Perdón Licenciación Licenciación La 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 Dotarlos de licencia Para conducir Muy bien Esto es muy Importante Aunque no es un registro De motoristas Porque con el registro de motoristas Hay un gran y serio problema Que es el origen del motor Claro Que está Hay problemas con eso Y no se le ha marchado Sobre el origen del motor Es matricularlo Hacerle una matrícula En impuestos internos Yo Y César Hemos discutido en muchas ocasiones Que no debe ser en impuestos internos Si no debe ser en los ayuntamientos Donde se registren Las motociclistas Oye ¿Quiere cambiar la ley, Ángel? Sí, sí Yo lo sé Yo lo sé Perdón 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 Pero perdón Yo lo sé Lo que he dicho es Que no es No va a operar Ni va a funcionar En el registro nacional De las motocicletas Que deben ser registradas En los ayuntamientos Porque además Le adiciona Una posibilidad de ingreso Que no tienen los ayuntamientos Y es mucho más factible Segundo No lo van a hacer No lo van a hacer Mira Perdón 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 Entonces Adelante En el caso De los motoristas La licencia ¿Cuántos motoristas Han podido Dotarse de su licencia? Como dos mil Tres Eso No, van dos mil Tres mil Tres mil Dos mil Dos mil Que no es mucho Pedro No es mucho Pedro Porque hay un millón Ochocientos mil personas Manejando un motor Sin licencia Ahora ¿Qué es lo importante De esto? Que faltan dos patas Para resolver el problema De los motoristas ¿Cuál es? El tema del registro Del motor Claro Asegurar el motor Claro Y sobre todo Tener un registro De quienes lo usan Para trabajar Claro Te manda a decir alguien Te manda a decir alguien Iván ¿Y qué va a hacer el gobierno Con los haitianos Sin papeles Que son motoconchos? Exactamente ¿Qué vamos a hacer? Dice Me acaba de escribir Un señor En este momento En este momento En este momento Doña Consuelo Para que ustedes Lo tengan claro Yo se lo he dicho A usted Y a mis compañeros Creo que lo he visto Con Pedro En varias ocasiones En este momento El motoconcho Está siendo Una de las principales Actividades De los haitianos En la República Dominicana No, no, no Solamente una actividad Que no dejan trabajar Los dominicanos Ahí en Verón Y en esos sitios No, inició No, no hay un dominicano Trabajar Pero en este momento La actividad La república haitiana La actividad del concho Del motoconcho O de la adquisición De un motor Que era Muy propio Del dominicano Que cambió Del burro Del mulo De la vaina Para el motor Y de los trabajos Del motor Ahora está haciendo Una actividad Que la explota El ilegal Y yo tengo un amigo Un hermano mío Un hermano mío Pedro sabe quién es En Montecristi Que tuvo un accidente ayer Y debató una gipeta BMW ¿Contra quién? Chocó Contra un haitiano Que se le atravesó En el medio Cuando usted va a averiguar La persona no tiene Ni papeles Ni él ni el motor Ahí es que registra El problema Ahí es que registra El problema Y por eso yo creo Que es un paso De avance Lo que sea Óyeme Es que yo pido Óyeme Es que yo estoy De lo que sea Ya Yo pido lo que sea Para poder registrar A los motoristas En este país Porque si bien Los ayuntamientos Los ayuntamientos No tienen capacidad Gerencial Para hacer eso El Intran Si tienen la capacidad Y las dotaciones Y los equipos Para poder hacer los registros Me perdonan Pero yo tengo Cuando se pueda hacer Un debate al respecto Me permiten justificar Mi planteamiento En otro En otro Para yo concluir Y si me permiten Mis queridos hermanos Con eso que tú dices Ángel Con el plan De seguridad Ciudadana En la parte de armas Yo creo que debe haber Un reforzamiento Y un replanteamiento De la situación De la situación Porque yo creo Que la primera fase En vez de entregar armas Porque la gente No las va a entregar Eso es lo que yo creo Sus armas ilegales Pero claro Yo lo que creo Que la gente Tú le puedes permitir Registrarse Si aplican Dentro de las condiciones Y el registro Registre su arma Y póngala al día Pague el impuesto al Estado Y ya sabemos Dónde está Y qué ha pasado Ningún delincuente Va a registrar su arma Pero Ellos tampoco van a ir A pagar impuestos Porque el que tiene Un arma ilegal La tiene con toda La malintención De que sus hazañas No queden registradas Ante un acontecimiento Delictivo De los que ellos Hacen ayer Y eso lo saben Las autoridades Una vez tú logres El registro Reabras Recuérdate que el mercado De armas Tiene cerrado En la República Dominicana 11 años En el 2008 Se hizo ese decreto Tiene 12 años Después de un decreto Que hizo el presidente Leonel Fernández Que cerró Yo no sé cómo Hay armas registradas El sistema de armas Si el decreto Prohibía la importación De armas de fuego Ah pero tú sabes Por dónde entran Pedro Entran por la frontera Una frontera Que duró abierta Mucho tiempo Y principalmente Los últimos 8 años Pero yo lo que quiero decirte Es que Si tú permites Un registro Oíganme esto Uno que me está escribiendo Que la renovación De armas Está parada Que ya no le dan Las licencias En la renovación Sino que se la envían Al reservas Eso no llega Nunca Esas renovaciones No llegan Están escribiendo Alguien Que quiere que le Eso cambió Y estaba así Hace 9 meses Con los problemas Que ha tenido El pobre Chúa Ahí Con los líos Que le han armado En el departamento De armas Que tuvo que cancelar Muchísima gente Eso no está llegando A ningún lado La gente se está Quejando muchísimo Exacto Porque paga los impuestos Pero el carnet Dice todo está parado Me dice este señor Que me está escribiendo Todo está parado Para renovar La licencia Bueno pues Esto va a haber Que tomarlo En consideración Lo que tiene que ver Con las armas de fuego Yo digo Que en el plan De lo que tiene que ver De seguridad ciudadana En la parte De armas de fuego Yo creo que hay Que reconsiderar El evento De registrar Las armas Que tienen 11, 12 años En el país Ilegales Y que están en manos De muchísimos ciudadanos Que no necesariamente Son delincuentes Si no que la tienen Para protección personal Y si le permiten El registro de ella Podemos sacar Podemos sacar Perdón La ley de la policía Prohíbe La asignación de armas A personas Que no sean Miembros de la institución O de otro cuerpo armado Que hay acuerdos Entre ellos Y que carajo van a hacer Con todas estas armas Que tienen los periodistas Asignadas Bueno Esta Esta Este Lo que yo estoy diciendo Que en este plan Se puede incluir eso Y registrar las armas Con ese registro Tienes una fase inicial Lo que yo propongo Es que Sea los motoristas O sea las armas Como hay que hacerlo Hay que empezar Por un plan piloto Que es lo que ha hecho El gobierno Y ir ajustando esto Hasta llevar a la fórmula Mágica Que nos lleve libre De los motoristas Sin saber quienes son Y de las armas Sin saber de quienes son Y ahí lo Ahí Los motoristas Deme 30 segundos Antes de irme Yo traía anotado El tema De los motoristas En otra arista Que que bueno Que ustedes Tú y Ángel Hayan puesto el tema Porque si bien es cierto Que tenemos Un millón ochocientas mil Motocicletas De la mayoría de ellas Andan sin matrícula ¿Por qué? Porque los importadores Han hecho muchísimos trucos Han engañado A la dirección general De aduanas Han entrado a su motocicleta Desarmada Y no hay forma De que un infeliz de esos Tenga finalmente Una matrícula Que lo acredite Como propietario Esa es la primera Entonces ¿Qué pasa? La mayoría de esa gente Son hombres de trabajo Y mujeres En los pueblos Las mujeres Usted la ven supa sola Que van a sus dirigencias Andan con sus hijos Y todo esto Porque es el medio De transporte De mayor De más fácil Adquisición Que se puede tener Yo estoy en el aire amor Estoy en el aire Entonces ¿Qué pasa? La policía nacional El Intran Conocen esa realidad De lo que está pasando Con las importadoras Y la falta De dotar de documentación A quienes compran Los motores Esa es una arita Son como 20 aritas Pero señores Aquí tener un motor Es ser esclavo De la policía nacional Y de los retenes A mí me da pena Cuando yo salgo En esa república De Colombia Que yo veo Cuatro camiones De lado y lado Motorita que viene Para arriba Motorita que pasa Para arriba Para arriba Para arriba Al mensajero mío Yo he tenido que buscarlo Como 30 veces Y usted pregunta Pero él tiene licencia Él tiene matrícula Del motor Él está identificado ¿Por qué carajo Te lo lleva preso? Se lo llevan de gusto Parece una excepción La policía Abusa de los motoristas Es verdad De gusto no Pedro Tú sabes buscando qué No, no Tú sabes buscando qué Se lo llevan Pero la gran mayoría De los motoristas Ese destacamento Del 9 Eso que dice Aníbal Para mí No sé ahora No sé ahorita Para mí Eso es un centro De negocios Con esa vaina Porque yo veo Los motoristas De las farmacias Identificados Con papel Con seguro Y yo me he parado Te digo Porque me han montado El mío 20 veces Y yo ¿Por qué tú te lo tienes Que llevar Si él no te está Violentando ninguna norma Para investigación ¿Qué más Dita investigación Si tú no le estás Cayendo atrás? Macutero Si no tiene padrino Si no tiene doliente Se jodió Tienes que buscar el dinero Donde sea O la motocicleta termina En el canódromo Cubriéndose Entonces esa parte Esa parte Tiene el Intran Tiene la Policía Nacional Que regularla Porque andar en un motor aquí Además del peligro Que representan las dos ruedas Está una zozobra Para esos hombres Y mujeres de trabajo Que son la mayoría De esa gente Que andan en motores Está bien Pedro Por ese lado Tú tienes toda la razón Yo te doy toda la razón Ahora Vamos a ver La otra cara De la moneda Donde los motoristas No se paran En ningún semáforo Se van en rojo Hacen lo que le da la gana Autoridad Andan Entonces Tenemos que Tomar Pero no lo paran Por semáforo César Créeme Lo paran Para lo que dice Aníbal Sí pero está bien Para eso se va a cuidarlo Pero abrese la cultura Que hay que Con esa cultura Porque tengo que ir a la pausa Termina César Perdón No no A mí me hace sentir mal Cuando Pedro dice Que no hay autoridad No hay autoridad ahora O no había autoridad Hace mucho tiempo Sanitaria Se auxilia de un furgón Para conservar cuerpos De fallecidos Por el COVID Ustedes habían oído eso Debe ser un furgón Refrigerado Sí Sí Como en Estados Unidos Eso se usa Doña Eso se usa Claro que sí Lo raro Lo raro Lo raro Esa cantidad Pero lo raro Pero lo raro De esa información Es que en el reporte De salud pública Dice que apenas Hay uno A seis Muertos Diario Pero es que Yo lo estoy buscando Porque me acaba De escribir Una persona Sobre eso Uno a seis En todo el país Mira Revisen eso Porque hay un maco ahí Pero todo el que fallece En un hospital Que lamentablemente fallece Necesariamente No tiene que ser de COVID Ahora Si tú tienes la morgue Que las morgues Tienen capacidades Cortas O puede ser Que no haya morgues Amplias En esos hospitales Doña Es que la morgue No está lista Ahora estamos Ay Ay ¿Qué fue doña? Ay vámonos Vámonos Ay 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 Ay